Muy bien, el velor del más rápido para agresión temprana 5, los 6, perdón, los 6 del principio Directamente a comida, directamente a lo que es Las ovejitas, buscamos las ovejitas de alrededor Con el explodor Recordemos que apenas empieza la partida Control 1 al centro urbano Control 2 al explodor Así yo aprieto el 1 y QQ Y se empiezan a crear los aldeanos Dejamos 6, perdón, 7 7 en comida Vamos a bajar lo más cercano al TC posible Las ovejitas Y después De tener 7 en comida Nos vamos directamente a oro 3 en oro La idea es que este velor Antes del minuto 5 El que sale, construye la casita Y después El campamento minero Seguimos buscando ovejitas cerca Lo más cerca posible Porque después tenemos que cruzar E ir a ver que tiene el enemigo Donde tiene su oro Donde podemos ir a castigar su oro Tenemos 7 en comida Y nos vamos con 3 a oro Falta el último oro Después de estos 3 a oro Nos vamos con 1 a madera Este es muy importante Porque eso nos va a permitir No quedarnos hauser Y nos va a permitir Levantar Nuestra galería de tiro con arco Para Después asustar a nuestro enemigo Asustar a nuestro enemigo Asustar a nuestro enemigo Que tenemos Asustar a nuestro enemigo Que tenemos Mucha caballería Que en realidad van a ser solamente Dos caballeros Y un explorador Eso le va a dar El impacto visual Que llegamos con mucha caballería Nos va a sacar muchos piqueros Y nosotros vamos a atacar solamente con arqueros Y deberíamos meter una presión Una gran presión en el oro Que con francés Si es que el enemigo se cambia de oro Es muy fácil ir a ver Donde está sacando oro Y si ya le dejas enfeudar sin oro Deberías tener tú La partida ganada Entonces vamos a establecer Un billorder Eso estamos tratando de hacer Son tres en oro Uno solamente en madera Seleccionamos cuatro Control seis Y deberíamos estar pasando Deberíamos estar pasando rápidamente Deberíamos estar pasando rápidamente Llegamos el oro Perfecto Cuerra de caballería adelantada Que ahora Es comida Hasta Siete Comida hasta siete Y después nos cambiamos Directamente a madera Y nos quedamos madera Un montón de oro Entonces El uno es mi centro urbano El dos es mi explorador Que tiene un montón de ovejitas Así que lo vamos a dejar por acá Y nos vamos a ir a ver Allá donde está su bolito Y el tres lo voy a dejar En la escuela de caballería Así apenas pase Aunque yo esté En la En la base enemiga Puedo sacar exacto O sea Puedo sacar rápidamente El caballero Que vaya a meter la presión temprana ¿Por qué paso con solamente cuatro? Si yo necesito meter presión Antes del minuto cinco Es porque como nos explicó Ah mira Me equivoqué Y metí uno en madera Después de los siete en comida Nos vamos directamente a madera O sea Me equivoqué Y no metí a la aldea en madera Se fue directamente a comida ¿Por qué es con cuatro? Porque como nos explicó El número uno de Chile Starflark Un aldeano Construye a 100% de velocidad Pero el siguiente que viene Vamos a construir una casa Y volvemos a la madera El siguiente que viene No le suma 200% de velocidad Sino que el siguiente que viene Construye a 180 velocidad Y si le suma un tercero Suma 260 ¿Está bien o no? ¿Menos 20%? Sí 260 Y el siguiente 340 O sea Por eso se llevó A la conclusión Que cuatro Es el número perfecto La gota es porque no tengo Para entregar Perfecto Ahí voy a atacar Y voy a ver Donde está el oro Minuto cuatro Estábamos arriba Vamos a ver Si es que Antes del minuto cinco Podemos estar presionando Su oro El gran problema Que cometí acá Es que no estaba Con mi explorador En la base ya del rival Tenía que haber estado Yo en la base del rival Para saber exactamente Donde tiene su oro No vamos a llegar Al minuto cinco Presión temprana Es que voy a tener Que cambiar el título Y poner minuto cinco 55 5.15 La primera agresión Parece que Alcanzamos el tiempo De saber Donde está su oro Pero no alcanzar El minuto cinco Meter presión Tenemos que optimizar Este minuto No voy a meter daño Ante el minuto cinco A ver Alcanzamos Alcanzamos No No alcanzamos Por segundos No alcanzamos A meter daño Ante el segundo cinco Bueno Cinco Con cinco Ahí está el bilorder Siete a comida Tres en oro Mira Le vamos a dar El prelado Excelente daño Que metimos Siete en comida Tres en oro Uno en madera Y después todos a madera ¿Por qué todos a madera? Porque después Tú construyes La haría el diagonarco Acá tienes un montón De comida Incluso te puedes Mover a los ciervos Necesitas ciervos Con este bilorder ¿Por qué lo haría El diagonarco? Porque justamente Va a hacer esto Te va a sacar Lanceros Y tú con los arqueros Va a creer Tú vas a tener Doble caballero Más tu explorador Se va a ver Como que son Tres caballerías Que vienen a por él Te va a sacar Muchos piqueros Y va a tener Muchos lanceros Para empezar atacando Así que Mi orden es más rápido Minuto cinco Atacando Y ahogando A tu rival Muchas gracias por estar aquí Bendiciones Totales